Valkyria yendo de posición número 3 con el Bad Rider, tenemos a Sladin de posición número 4 con el Sankin también, el Sr. TC Hunter yendo de posición número 2 con la Templar Assassin y tenemos abajo a Wig con el Ancient Aparition y por último 0900 Madara con el Raid King, podría morir, Wig, cuidado con esto, eh. El Corno de Batalla acaba de sonar, Wig está en demasiados problemas, podría llegar también el Hoof Stump de este Centauro, no, tiene la Reprimenda, así que, no, perdón, la Represalia, el Return. ¿Cuántas runas de recompensa? Toma las escuadras, la gente de Jibrite toma 3 runas de recompensa, entonces, buen inicio para los muchachos del Raidian en estos momentos. Empieza la partida, entonces, Wig que toma posiciones, Wig bastante osado creo yo en esta parte del mapa, a ver que puede hacer esta Dua Lane en contra de Tiny y también en contra de este Centauro Guadournalia en la parte de Top Lane, mira. Nena, lo han mandado con el Abaddon y 6 cargas del Stick Napal, llega la séptima y Abaddon no ha ido por el Aphotic Shield. Está bien creo yo la regeneración del Miss Coil, pero este Pick de Anti-Match la verdad no me gustó para nada. Vamos a llegar al primer minuto de partida, Forrest tratando de tomar posiciones, recuerda que Slavin tiene el primer punto en el Borro Strike, así que podría terminar cayendo alguien. Ok, llega el Borro Strike, ok, un poquito más de asedio, podría replegarse entonces, llega la regeneración de Abaddon de Forrest. No pasa mayores, un primer punto en el Mana Break, y Valkyria puede estar a sus anchas acá en esta línea. Mira el parte del medio, uy, podría morir T.C. Hunter, se muestra bastante agresivo, Ray la lisa, casi casi terminaba siendo asesinado el señor T.C. Hunter, disculpenme, la cámara se me fue. Había apretado la tecla equivocada, disculpas del caso. Madar nivel 2, el Ancient Aperiton que no tiene tanto mana como para poder trabajar, y mira el Tiny tratando de negar la salida de los Crips, tratando de jalarlas creo yo. Madar nivel 2, el Ancient Aperiton que lo podría terminar abatiendo, puede que sí, aunque igual aguanta una muy buena cantidad de daño por más que no tenga armadura base. Menos de un que ha de ventaja de valor neto para G.Pride, y las líneas siguen bastante tranquilas. Estamos en minuto y medio recién, vamos a llegar a dos minutos todavía. Un minuto con 40 segundos de partida ya, Templars así sufriendo un poquito, pero está a la vanguardia ya en esta tabla de últimos golpes y de negaciones, con nueve last hits a su favor y dos denights también. Siete últimos golpes para esta Death Prophet, y mira, bastante agresivo el señor TS Hunter. Bueno, el Lisa podría voltearse con el Spirit Iphone, lo malo es que no hay daño que pueda respaldarle creo yo este intento. Vemos a Forrest tratando de hacer el bodyblock respectivo, pero Sladín ya jaló el aro de los Crips. Nada se puede hacer en contra de este pool por parte del Sankin entonces. Nena, mientras tanto se mantiene en nivel 2 y va a sufrir creo yo tratando de aguantarle, tratando de tanquear ahí a estos Crips poco a poco. Recuerda que Forrest ya tiene esta... esta Fatigue Shield, así que le podrían limpiar las cámaras del Sankin bastante rápido a este Anti-Mage. Valkyrie se muestra bastante osado. Cero a cero el marcador. Dos minutos ya de partida. Vamos al señor Rai, la lista con nueve last hits a su favor. El señor TS Hunter haciendo un gran trabajo con esta Templars así, ganándole la línea de cierta manera, eh. Vamos a llegar al minuto 3. La línea de abajo, eh, no, o sea, bueno, tienes a un Tiny, creo que lo está cubriendo bien y mira, llega el Lancer Reparito, también podría morir de Dragon Farhan. La conexión y el engage bastante, bueno, a continuación llega también el Summon de esos Skeletos. Ya puta, me voy a ir a un último golpe con el Critical Strike y Madara se lleva la vida. Y es la primera sangre, abre el marcador, el primer héroe abatido del encuentro es a favor ahora de un alquil, es a favor de los muchachos de Gorilla Sprite. Y esto se pone uno a cero en la partida. Recuerden que es una serie mejor de dos. TS Hunter se mantiene con nivel 4 y tiene el Refraction en la Templar Assassin también con nivel 2. Rai Aliza que también ha tratado de farmear como buenamente ha podido, pero Templar Assassin se muestra mucho más dominante en la línea. Llega el Spirit Typhoon, y ahora sí se va a voltear a pelear. Recuerden que tiene el Refraction, no tiene manada, pero tiene las cargas del Stick. Solamente un poquito de asedio, llega la fortificación de los Crips del Radiant también. Madara nivel 4 y tiene Power Threads. Lo siguiente sería una Hand of Midas. Otra vez llega el Spirit Typhoon, le corta la Refraction. Rai Aliza demuestra bastante agresivo, pero miren a TS Hunter le está devolviendo la agresividad. Parecía que le podía ganar y si no tenía la regeneración del Spirit Typhoon, creo yo que esta Death Prophet hubiera terminado en el piso de la agresión. Sladdy, nivel 2 por el momento. Saca una muy buena cantidad de ítems. De transición, obviamente, para la línea, para el aneo, me estoy refiriendo a eso. Forest ya con nivel 2, 4 minutos ya de partida. Otra vez el Borough Strike, pero Nena se muestra bastante osado. Está recibiendo demasiado castigo. Llega también este Center Ward para revelar la posición del Rey de las Arenas. Nena tiene hasta el momento 19 las hits. Uy, Nena no tiene el Blink, no tiene el Blink. Oye, Nena se quiere mostrar un poquito más osado. Ya tiene el Blink en 2 segundos. Forest está en la mira, creo yo, de este Batrider. Se acerca el minuto 5, va a tratar de ganar la runa de recompensa. Hay un Scan por parte del Radean. A ver si hay un inminente gank. Se acerca Madara. Llega la avalanche en cualquier momento. Se muere la del Prophet en la parte del medio. No te creo que ese Hunter se lo terminaba llevando con el Sionic Trap. Madara que se lleva otra runa de recompensa. Y la gente de Gorilla Sprite toma 3 runas de recompensa nuevamente. Son unos 5 minutos mucho más provechosos para los muchachos de Perú. G-Pride ya con 2 kills adelante. Está mostrando su supremacía. Se acerca a B. Podría llegar la avalanche en cualquier momento. Solo la avalanche porque todavía no tiene el punto en el Toss. Mientras tanto el Ancient Aparition haciendo el pull respectivo. Wig, nivel 3 por el momento. Tiene 2 puntos en el Call Fit y 1 punto en el Chilling Touch. Uy, a quién se acaba de encontrar. Pero está a nivel 3. Podría mostrarse un poquito más osado el Ancient Aparition. Cambiando autoataques ahí fuera de mi tierra. Le dice el support posición 5 al support número 4. De Started from the Priest of the Moon. ¿Cómo está Central War Runner? Bueno, tiene 28 las hits. No tan mal. Tiene casi la misma cantidad de las hits que este Raikin. Incluso ya casi llegando a lo que estaría generando la Templar Assassin. Death Prophet se ha quedado muy, pero muy atrás. Y otra vez hay un intento de ganar en la parte del medio. Llega la avalanche también. Tess Hunter podría terminar cayendo. Unos autoataques. No, no te creo. El fuego apírico lo salvaba. O le alargaba la vida. Y se llevaba la vida. Se llevaba, perdón, me valga de redundancia. Se llevaba como víctima a este Tiny. 227 de oro para Tess Hunter. Pero se lleva 400. Raya la lista creo que es mucho más favorable. Para la Death Prophet de los muchachos de el Dyer. ¿Qué torneo es? Pregunta Richard Edson Zeria Castro. Es el torneo de Join.DotaLeague. En su edición número 16. Para la región de América. Tanto como Sudamérica. Tanto como Norteamérica. Sur y Norte. Juntos aquí jugando este torneo. El price pool es de 3.550 dólares. Si no me equivoco. El primer lugar se lleva algo de 1.700 dólares. Si gana este torneo. Se llevan de inmediato. Este. Bueno. Este Sentry Ward. Muy atento a también. El support que viene a acompañar a Tess Hunter. En Borom. Que no nos hemos movido. Muchos. Igual la línea sigue. Manteniéndose. 33 last hits para él en estos momentos. ¿Dónde está Minos? Pregunta. No juega en Gorilla Sprite mi hermano. Minos ya se retiró de Gorilla Sprite. 7 minutos y medio ya del encuentro. Nena se mantiene a nivel 5. Valkyrie a nivel 4 con el Batrider. Se acerca Sladin otra vez. No tiene maná. Pero tiene un mango. Cuidado con los sticks. Nena. Nena. Tiene su blink disponible. Se acerca Forrest también. Está regenerándolo constantemente. Y se muestra bastante agresivo en contra del señor Sladin. Uy la avalancha que podría llegar en cualquier momento. Y mira quien queda rezagado. Es el support 5. No va a poder hacer mucho nena. Uy se denegaba. Buena reacción. Reacción rápida de Forrest. No se van a llevar mi vida. Dice el Abaddon. Número 5. Support 5. 8 minutos ya del encuentro. Y es una ventaja de 2K. Por el momento para el equipo de G. Prite. El equipo peruano jugando en la zona del Raiden. Vanguard. Ya para el señor de Dragon Farron. Uy pero va a terminar de ser asesinado. Ratrider Blast en cualquier momento. Impacta. Un autoataque más. Adiós. Se lleva la vida. De este Centauro. Y este es un kill más. Un kill importante para Raiden. En esta ocasión. Hay una pausa por parte de Dragon Farron. 4 a 1 el encuentro. Y esperar nada más el reinicio de las acciones. ¿Cuál es el roster de G. Prite actualmente? Bueno tenemos a Wig. Sladin. Valkyria. Madara. Y Tese Hunter. Que no lo saco mucho. Pero ahí está. Es el roster de ellos. Bueno estamos en un momento de pausa. Ya habíamos mostrado las medallas muchachos. Pero a ver de inmediato. Inmortal 73. Leyenda 5. Obviamente no es la cuenta real. Inmortal 101 para Sladin. Inmortal 327 para Valkyrie. Inmortal 105 para Madara. Por parte del equipo del Raiden. Tenemos un Divine 5. Una Ancien 7. Obviamente no son cuentas originales. Tenemos. No tiene medalla. Un Inmortal 104 para el señor de Dragon Farhan. Y Tsukuyomi que tiene Inmortal. ¡Ablancha! ¡Oye Sladin! ¿Qué hacías? No era tu territorio. Mi hermano. Te equivocaste. Creo yo. Muy agresivo también. Muy osado. En estar en esta zona en la que ni siquiera tenía visión. ¿Qué torneo es este? Es Join. Dota League. Season 16. Américas. Pueden leer la información en el título del stream. Muchachos. Ahí se está diciendo el torneo que se está jugando. Uy. La avalancha. No. No va a hacer nada. La Temprera. Se viene de trap. Uy. Se acerca Wix. Cuidado con esto. Tiene el Chilintoshi. Nivel 2. Se acerca peligrosamente. Con malas intenciones. Este Ancient Aperition. Al final de cuentas terminaba sobreviviendo. Este Tiny. ¿Tiene la burla? Ah. Sí. Tiene la burla. Vamos a llegar a minuto 10. Y ya siendo minuto 9. Vamos a poner cómo va la tabla de valor. Neto. Saludos para Wilman. Juro Parco. Saludos hermano. Gracias por el apoyo. Hola. Le dice Giancarlo Wilka. Yarena. Saludos para ti. Valkyria. Se llevaba. Bueno. Se llevaba la vida de Valkyria. Rayla Alicia se llevaba la vida de este offlaner. Y 400 más de oro para Rayla Lisa. Está llegando una muy buena cantidad de oro. Uy. El Centauro. La estampida. Casi se iba de ir de esta zona de peligro de Drown Faran. Antes de salir muerto. Mejor replegarse. Sladden ya se mantiene nivel 5. Podría llegar también el epicentro. Pero todavía no tiene tanta experiencia por el momento. Va a matar por lo que sería su daga. Uy. El Duz. Cuidado con esto. Sladden. Valkyria que prende. Prende. Perdón. El Firefly. De inmediato Madara se acaba de llevar la vida de este Tiny. Trata de replegarse. Forrest en demasiados problemas. Más tiene el mango para poder detener en la foto. Y Chile está recibiendo demasiado castigo. Sigue en la persecución. Este Batrider se lleva la vida de Forrest. 174 de oro de recompensa. Mientras que en otra zona. Busca Madara está acumulando más recursos. Acerca también de Drown Faran. Recuerda que no tiene Ultimate disponible. Ya llegó otra vez el tomo del conocimiento para el Sun King. Y ya tiene el epicentro listo. Tomo del conocimiento también para el Ancient Aparition. Recuerda que en este 7.22 se puede cumplir dos libros en 10 minutos. Así que los supports se vienen muy beneficiados. Sladden tiene este poco más de experiencia. Y optando por lo que sería su Blink Dagger en esta partida. Para poder contragolpear o iniciar. Según el caso. Rayna Lisa que está buscando lo que sería su Eul Scepter. Y de seguro después de eso tratar de rushear una Ganyms Scepter. Puede que sí, puede que no. Tres K. Ya del Network en estos momentos. Y una fortificación del Dyer utilizada. Solamente para que no caiga la parte de la torre del medio. Se acerca Rayna Lisa a defender esta estructura. Se podría mostrar un poquito más a su H.O. Hunter. Delgada Valkyrie de Asedio antes de retirarse. Buen trabajo por parte de T.S. Hunter. Muy buen juego en contra de Rayna Lisa. Madara también aprovechando el momento para poder acumular recursos. Ya tiene nivel 10. Y está el que está despuntando. Está despuntando en lo que sería la tabla de valor neto. Ya tiene 5 casi de los 6K de Network. Cuidado con esto. El Red Kid se descontrola. Y a ver quién lo para el señor Madara. Uy, avalancha a todos. Ok, Sladin se mantiene con vida. Llega también el Ice Black. El mana boy no impacta a nadie. Bueno, es impactado, pero no hacía tanto daño. Se moría vía el Tiny. Se acerca también Rayna Lisa a imponer un poquito más de respeto. Viene con ganas de tomar sangre. Valkyrie que se repliega con el Firefly. Wig también lo hace de la misma manera. Y también lo hace Sladin. Se acercaba peligrosamente. Va a tratar de guardear Wig en esta parte del mapa. Forrest ya tiene Ultimate disponible. Y Rayna Lisa que gastaba un Ultimate para no conseguir nada. Beneficios o solamente tratar de hacer que se replieguen sus enemigos en la parte de Top Lane. Nena buscando desesperadamente lo que sería una Battle Fury. Está demasiado lejos. Y tiene la Battle Fury y vuelta a farmear. O sea, va a ser 20-22 minutos sin este Anti-Mage. 22 minutos en el que la escuadra de Gorillaz Pride ya te puede haber tumbado una muy buena cantidad de estructuras. Saludos para Carlos Camacho Gómez. ¿Qué fue, Maverick? Ponganme al tanto. Estamos cazando el torneo de Join.Dota League en su... Bueno, Season 16. Es la 16ª edición de esta liga. Están participando equipos tanto de Norteamérica como de Sudamérica. Codroquís de diferencia por el momento. Ya ha llegado el minuto 12. Vamos a poner cómo va la tabla de valor neto. A ver qué jugador está despuntando un poquito más en la experiencia. The Dragon Farant tiene una Vanguard. Va a ir por una Crimson Guard. Y Madara ya está a las puertas de lo que sería su Reiance. Cuidado con esto, eh. Ahora con más niveles, es Tiny que no ha tenido nada. Absolutamente nada de impacto en la partida. Y cae en la torre para TC Hunter. Hay una estampida. ¿A quién van a agarrarnos? ¡Se moría la Death Prophet! ¡Qué bonita combinación y cadena de habilidades! Y van a llevarse la estructura en la parte de top lane los muchachos de Gorilla Sprite. Más que seguro. 13 minutos. 4K de ventaja de valor neto. ¡Uy! ¿Y un Sionic Trap? ¿Dónde? ¿Quién? No, no era nadie. Valkyrie se podría llevar esta línea de Crypts. Y vamos a ver cómo va la tabla de valor neto nuevamente. Dyer's middle tower está bajo ataque. Desoladora ya para TC Hunter. Cuidado con esta Templar, eh. Castiga, pero que da miedo. Y este pick de Anti-Mage creo yo que ha condicionado todo el juego para la gente de StarTed of the Priest of the Year. 6 de la tarde con 8 minutos. Saludo para las personas que se vienen conectando la transmisión. Gracias por estar en las pantallas de Gamer Estudio. Soy Américo, un placer y un honor estar llevándole los comentarios en esta partida. 14 minutos ya de encuentro. Llega de inmediato esta habilidad también. ¿Qué está haciendo? Realiza. Llega también el Sionic Trap. Nada, no pasa a mayores. ¡Uy! Cuidado, Templar bastante agresiva. Otra vez Sionic Trap. Llega el Mel también. Unos cuatro ataques. Seguro de sí mismo el señor TC Hunter. Y ahí está. Un kill de librito. Fácil, sencilla como tomar la vida de un creep en el lane in phase. 9 a 3. El marcador, 14 minutos ya de partida. 5K de ventaja de valor neto. Y es TC Hunter que está haciendo una masacre en territorio enemigo. Tanto también como en su territorio. Sladin a puertas de llegar a lo que sería su Blink Dagger y Crimson Guard. Crimson Guard ya disponible. Agónico el ítem, pero creo que es importante como para poder lidiar en contra de todo el daño que podría generar Gorilla Sprite. Mientras tanto, vemos a un señor 0900 Madara que tiene nivel 12 y está a puertas de sacar lo que sería su Radiance. Y con esto poder tener un potencial de peleas de 5 contra 5 mucho más grande. Buen trabajo el de Madara. Tiene una muy buena cantidad de últimos golpes y de negaciones. A ver cuando vamos a ver una pelea de 5 contra 5 a carta cabal. Ya la ventaja es de 6K y esto está siendo muy preocupante con un Anti-Mage que está haciendo la tercera posición de la tabla de valor neto. Y con una Battle Fury que la verdad va a demorar demasiado tiempo. Minuto 16, minuto 17. Tiene la Battle Fury, pero ¿para qué? Para pasar otros 5 minutos más farmeando un ítem. Farmeando otra vez otros 2, 3 minutos más. 7 minutos o 8 minutos que podrían ser la diferencia entre perder y ganar la partida. Con una escuadra de Gorilla Sprite que está presionando constantemente. Y que van a tratar de matar ahora en esta ocasión al Centro War Runner. Llega también el Burro Strike. Y ya con esto es todo para el offlaner del escuadra del Dyer. Dyer cae a manos de Sladin y la arena del Rey de las Arenas valga la redundancia. Se acerca con los esqueletos Madara y ahora sí a tratar de presionar y llevarse a esa estructura sin problema alguno. Forrest que trata también de farmear medianamente bien. Todavía no tiene bota, pero tiene una muy buena cantidad de ítems de transición para un Abaddon. Ni tan buena, perdonen ahí, pero de algo le sirve por lo menos. Ya sacó bota este Abaddon y quien se acerca. En adelante Mech otra vez. Se cae la torre en la parte de Borom. Y esto está siendo muy ventajoso para G-Pride ya con una ventaja de 7K de valor neto. Salud para Rodolfo Cervantes. Salud para Diego Sala. Para Brian Murillo. Es un tiny secret. Salud para también The Noob Lock. Salud para ti. Cuidado que hay peleas. Llega también el Stampido que inicia. Se contando muy bien la iniciación. También se acerca este Anti-Made. Pero también llega el Ice Blast. Está luchando entonces con todos los jugadores. Nena que no hace mucho. Se acerca también el Ice Blast de Nazarite. Está del Profet. Tessa Hunter que mete una gran cantidad de castigo. Valkyria también mostrándose bastante. Oso. Llegaba también el Double H en el Chilin Toche. Dios santo. Se caen dos héroes. En siguiente la lista podría ser Forrest. Recuerda que tiene Ultimate. Y llega Tessa Hunter al tratar de buscar la vida de este support. Posición 5. Sigue la persecución. Y se alejan los muchachos de Star Trek of the Moon. Porque saben que estaban en una muy mala posición. La Battle Fury está tardando más de lo previsto. Esto es una muy mala... Muy mal agurio, creo yo, en la partida. Es un muy mal estado en el que se encuentra tu equipo. Podría llegar... Uy, el Blink. Si lo que hagan en el... Si lo que hagan correctamente se moría este Anti-Match. Saludo para Solo Videojuego. Saludo para ti también. Gracias por el lago. Saludo para ti. Gracias por estar disfrutando de las pantallas de Gamer Studio. Una Radiance ya llegó para Raid King. Minuto 17 en esta ocasión. 12 a 4. 9K de ventaja de valor neto ya. Y esto está despuntando muchísimo para la escuadra de G.Pride en estos momentos. Battle Fury para Anti-Match por fin. Minuto 17 con 40 segundos de partida. Y ahora sí, otra vez a farmear. Ya tienes el Battle Fury, pero ¿qué vamos a hacer? Farmear nuevamente. Anti-Match entonces se pone a farmear en estos momentos. Va a llegar Tranquil Woods por fin para Abaddon. Esto lo va a mantener un poquito más seguro. Pero igual sabemos que Abaddon, por más que tenga pocos ítems, igual hace un gran trabajo en la partida. Va a dar que trata de tomar este Roshan. Y Eulacepter para Rai, la Liza. Hunter, bueno, 3H en nivel 15 ya en estos momentos. Roshan que está cayendo bastante rápido. 12 a 4, el marcador 9K de ventaja de valor neto. Y el señor de Dragon Farant, muy lejos también de lo que sería una iniciación con la Blink Dagger. Nenagengoría quería encontrar a alguien. Ya tiene por lo menos su primera pieza para el Yasha. Pero el Roshan fue mucho más importante para los muchachos de G.Pride. De nivel 14 para Abaddon y a punto de llegar al talento de nivel 15. Cuidado con esto, eh. Hasta allá, relatora en la parte del medio, creo que es la siguiente selección. A ver qué puede hacerte ese Hunter. Radiant's structures are fortified. Radiant's structures are fortified. Radiant's bottom tower has fallen. Dyer's middle tower is under attack. Bueno, 19 minutos ya de partido 9K de ventaja de valor neto. Y se cae la estructura a favor de la escuadra de Gorillaz Pride. A ver qué puede hacer. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Y mira, llega la... Borro Strike también ve demasiado problemas. La avalancha que impacta. Terceras también impacta. El Chili Touch se está metiendo con todo. No respeta nada la escuadra de Gorillaz Pride. Pero también está el Dragon Farant. Recuerda que tiene hielo de mortalidad. Tese Hunter pero está recibiendo demasiado castigo. Otro Borro Strike de dos jugadores. Se muere también este centro Borro Runner. A ver si tienen estado de resurrección. Dominating ya para Maduro. Y ahora sí barriendo el pise con la gente de Le Dyer. Se venga la gente de Gorillaz Pride. Y era necesario, creo yo, poder jugar este segundo encuentro. Esta serie que va a quedar en empate. Van a tomar la primera... O el primer set de barracas. Ya en 19 minutos de partida. Son 11K de ventaja de valor neto. Este pick. Este pick. Autoluz, mi hermano. ¿Por qué piquear un Anti-Mage? Está que... Es... El talón de Aquiles del escuadra... De... De... Started... Of Priests... Started from the Priests of the Moon. Started from the Priests of the Moon, perdón. 15 a 4. Anti-Mage despuntando poco a poco. Pero sigue farmeando. Ya llegó a subir. Y no tiene superclips, ¿eh? Hay esperanza, creo yo. Sí. Hay esperanzas todavía. Eh... Teniendo en cuenta que la barraca de cuerpo a cuerpo... No cayó por ahora. Pero Anti-Mage que está haciendo el pick... Que les está costando muy caro. Obviamente... 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 Si llega a estas instancias más tardías del juego... Se recompensa haber sufrido toda la partida. Eso sí se recompensa muchísimo. Pero por el momento no estamos en... Eh... Sin constancia de decir... Ya este Anti-Mage es GG. Falta todavía tiempo. Lo vamos a decir cuando ya la escuadra... De G-Pride no tenga tantas opciones. Esperando nada más los siguientes resultados de la partida. Vamos a llegar a los 20 minutos ya. La escuadra de G-Pride que ha dejado de presionar. Y... Pues no sé qué tan bien venga esto. Dejar de presionar en contra de un Anti-Mage. Ya tenías un set de barracas... Que casi... Bueno... Que no fue tomado hasta cierto punto. Porque ni siquiera van a salir los Super Crips. Y vienen a tratar de pelear los muchachos... De Startups on the Pressure of the Moon. Ultimate Thor parte de Rayla Lisa. Llega el Borro Strike. Bonito también. Va a colocar el Afatek Hill. Pero se va a ir al piso. Dentro de unos segundos más se acerca el Tai. Llega la Blanche también en la estampida. Soporta muy buen daño Rayla Lisa. Casi lo terminaba matiendo. De Dragon Farang que se queda solo contra el mundo. Ralfa lo va a terminar impactando. Y va a sacrificar su vida. Otra vez el Borro Strike. Pero se salvaba Rayla Lisa. Casi no la cuenta. Y mira. Saltaba a Madara. Recuerda que tenía Ultimate todavía. Llega el Belt también. El Asmael también impactando. Adiós. Que le es brilla para Wick. No puede hacer nada. Mientras tanto el Anti-Mage a sus anchas en esta parte. Va a tepear la Templar Assassin. Van a tratar de hacer que se repliegue. Recuerda que Nena tiene el Blink en dos segundos. En uno. Va a llegar también el Flaming Lazo. La Daga la tiene disponible. Pero se acerca a máxima velocidad. También se acerca el Raidkin. El Ralfa y el Blast viene impactando. Muy buena reacción por parte de Nena. El Flying Break no se salvaba. Al final de cuentas este Anti-Mage. Madara se llevaba la vida del Tiny. Que tiene Daga por lo menos. Y así que es un muy buen liceo. Y Dominating. Se llevaba la vida de Dragon Farhan. No me daba cuenta de esto. Y pierden héroes valiosísimos. Todo el espacio que estaba haciendo Anti-Mage. Pues algo ha recuperado poco a poco el escuadrón. De Jeep Ride. Y podrían tomar este último. Bueno este segundo set de Barracas. En la parte de Bono Main. Todavía no toman en la parte del medio del set de Barracas. Pero está contra las cuerdas. Seforrest tratando de aguantarlo. Más que pueda. Y si. Death Prophet va a rushar una Galim Receptor. Después de ese Eul. Ridekin nivel 17. Y a punto de llegar a nivel 20. Este talento que le permite. Que el Rincarne no cueste maná. El Kyria. Está también. Medianamente bien farmeado. Tiene la daga lo cual es importante. Y el Flame le hace 25 segundos de partida. Cuidado con B. Recuerda que TC Hunter todavía tiene el ágil de mortalidad. Y mira se aleja con todo. Podría llegar también en la Fatigue Shield. El Ice Blast va a terminar conectando. Se aleja ahí. Uy le va a terminar de impactar. Bueno el efecto. Se protege medianamente bien. Y otra vez con el Creep Swarm molestando demasiado. Llega el Silence en masa también. Se acercan los Skeletons. B que está esperando el momento para entrarle a alguien. Recuerda que TC Hunter no tiene maná. Como para poder responder a las agresiones. Cae la torre número 3 en la parte de Boronel. Sigue el asedio. Sigue presionando la escuadra de Jeep Wright. Se va a caer el último set de Barracas. Pero el Backdoor molestando demasiado. Este Anti-Mage. Que molesto. Que se está volviendo para la gente de Jeep Wright. Molestando hasta más no poder. Uy le fuerzan el Ultimate a este jugador. Y ahora si Anti-Mage. Siendo su trabajo. De abrir las líneas entonces. ¿Qué torneo es? Es Join Dota League mi hermano. En su 16a edición. Puedes leer el título. Bueno, puedes leerlo en el título. De la transmisión. Perdón. Join Dota League Season 16. Bueno, Season 16. 16a edición del torneo de Join Dota League. Forrest no tiene Ultimate. Recuérdalo. Unos cuantos ataques. Y se podría venir al piso. Ya el Refresh. Y otra vez un poquito más de potenciación del daño. Y Forrest se muestra bastante agresivo. Otra vez la Fatic Shield. Y la parte de Boronel. Nena, el Flamilazo. El Borro Strike. Uy, no había como cancelarlo. Ya hubo utilizado el Borro Strike. Había utilizado incluso el Epicentro. Se salvaba este Anti-Mage. Aquí en la que van a encontrar. Recuerda que es un héroe importante. Va a llegar el Mel también. No va a poder resistir. Ray la Lisa. El Ratfire Blast no termina conectando. Y ahora sí va a pagar caro sus pecados. Un autoataque. Mega kill ya. No hay Ultimate por parte de Ray la Lisa. Porque va a tratar de seguir luchando. ¿Qué tiene este Anti-Mage hasta el momento? Ya tiene el Mate Style. Pero también se muere el Abaddon. A ver si lo pueden encontrar al final. De cuentas, el Borro Strike. Termina impactando. No hay como silenciarlo. Se podría replegar en cualquier momento. Uy, el mal Blink. Solamente para llevarse el Courier. Pero tiene muy buena velocidad. Podría morir en cualquier momento. El Ratfire Blast al mini impactando. Va a morir. Va a morir. Tiene Blink disponible. Va a llegar también el Borro Strike. Ok, muy bueno. Ahí el Contra Spell. Se salvaba el Anti-Mage al final de cuenta. Ahí el tipeo por parte del señor Wig. Por parte de TC Hunter. Y sigue farmeando constantemente este jugador. Nena que está Susanche con el Anti-Mage. Pero obviamente la naturaleza del héroe le permite hacer estas jugadas. Start from the Press of the Moon. Y siguen buscándolo a Nena. Nivel 18 ya podría colocar... Ya tiene ítems importantes. Está alcanzando la tabla de valor neto de esta temporada. Está sin cuidado con el Anti-Mage. ¡Double kill! Bueno, se acaban de llevar dos víctimas. Y es un double kill ya para la gente de... Bueno, para Templar Assassin más que nada. Y Assault Curious ya llegó para este jugador. What the... A ver, ya he cambiado la de YouTube. ¿Y por qué no he cambiado la de YouTube? Que raro. Dyer's Top Tower ha caído. Bueno, ahora sí. El asedio final creo yo. Anti-Mage que sigue siendo de las suyas por esta parte del mapa. Para teletransportarse al final de cuentas. Pero podría caer su último set de barraca. No, perdón. El set de barraca es en la parte de la lane. Uy, a Blanchato es bastante bueno. Recuerda que TC Hunter no tiene como defenderse. Hay alguien que le puede albirar ahí. ¡El Stun del Centauro! Alguien que salve a esta Templar Assassin. Lo salvaban al final de cuentas. Se acercaba también. Que complicado se les hace tomar el High Ground a los muchachos de Gipride. Cuidado con el Anti-Mage. Ya estamos en la instancia en la que podemos decir que Anti-Mage si les puede voltear la partida. Pero cuidado con esto. Van a tratar de buscarlo constantemente. No hay ninguna Orki tampoco. La Tierra de Medio Tower está bajo ataque. 23 a 5. 20 cada ventaja de valor neto. Y va a iniciarse la pelea. Entonces también llega el Ultimate por parte de esta Death Prophet. A ver si puede iniciar a alguien. El Flame y Lazo correcto también. La Fodic Shield no logra conectar la final de cuentas. La avalancha. El Toss es bastante bueno. También llega la estampilla. Impacta en 4. Era muy bueno el trabajo de parte de Wig. Casi terminan matándolo. Recuerda que Madara tiene Ultimate. Mientras todavía y se muere. Entonces la Death Prophet llega con el epicentro. Llega recargado. Sladding entonces. Llega el Glowlight también. Forrest que no puede hacer nada. Y mire el Anti-Mage. Tiene que hacer el... Bueno. Tiene que limpiar las líneas rápidamente. Pero también se acerca a Moribar. Se muere este jugador. Ahora que sobre ella al final de cuentas. Y tratan de asediar constantemente las estructuras. Llega la fortificación nuevamente. ¿Cómo la... ¿Cómo siguen manteniéndose con vida los muchachos? Anti-Mage que llega a la batalla. Y sigue tratando de limpiar las líneas. Se muere Sladding. No puede hacer mucho. Terminan gastándole este buyback. Y sigue molestando. La barraca en la parte del medio que va a terminar. El Backdoor. ¡Qué molesto! El Backdoor. Otro buyback. Se acerca Sladding. Y tratan de adelantar las líneas nuevamente. Nena haciendo el trabajo sucio del Anti-Mage. Y se encuentra directamente... Uy. Le termina cancelando ahí. Pero le termina también quemando todo el maná. Nena que sobrevive al final de cuentas. Muy mal el Ice Blast. Bueno. Se muere el Kill. Uy. Esto sí es importante. Se muere el... Se muere este Courier. Y ya no tiene el Anti-Mage Skadi durante dos minutos. No sé. Radiant's Top Tower está bajo ataque. Radiant's Top Tower ha caído. Otro torre tumbado por parte de Nena. Y ahora sí el siguiente Roshan de la partida. Va a ser a favor de los muchachos de Jeep Ride. Entonces. El Anti-Mage que ya ha igualado la tabla de valor neto. Ya cayó. Entonces este Roshan a favor de los muchachos de Jeep Ride. Sufriéndola bastante. Estamos en 23k de ventaja de valor neto. Y todavía no ha caído ningún set de Barracas. Por más que la partida estaba muy a favor de todos ellos. Llega el Smog también. Recuerda que no hay tanto maná. Como para poder proponer un poquito más... O generar un poquito más de estragos. 28 a 6 el marcador. Nena nivel 22 con el Anti-Mage ya tiene... O está saliendo... Uy lo acaban de iniciar. Ahora pues. Pa' tu casa le dicen al Anti-Mage. Ese kill... Ese kill fue con odio eh. Se sintió. Sentí unos... Sentí ahí que metieron a la viejita del Anti-Mage. No sé por qué. 29 a 6. 24k de ventaja de valor neto. Estamos transmitiendo lo que sería... La... Y Anti-Mage no tiene buyback. Bien ahí. Bueno asustó. Con esto ya sería tomar el set de Barracas otra vez. Y mira V. Haciendo otra vez el trabajo de limpieza de líneas. Ahora sí. Haciendo split push. Y mira lo mismo hace Ray la lisa. Le van a dar el tiempo necesario para carrir a este Anti-Mage. Pero va a terminar de ser asesinado. ¡Holy shit! Y sigue V. Limpiando las líneas. Molestando muchísimo. Valkyria que lo va a perseguir. Ya llegó también el Skull Basher. Y hasta el momento no se limpia ninguna barraca eh. Sigue molestando a los muchachos de... Starting from the Priest of the Moon. Recuerda que Templar tiene eje de mortalidad. Así que se le hace mucho más fácil. Van a seguir yendo con los Scripps. Y ya no hay fortificación. Ya no hay buybacks. No hay casi nada para el escuadra del Dair. Bueno la única que tiene buyback es la Dead Prophet. Y a punto de tener buyback también el Centauro. Otra vez tratando de limpiar las líneas. Podrían fortificar. No hay fortificación disponible. Y mira se muere el Tiny. Se muere el Tiny solamente para tratar de que las líneas no se caigan. Y para que siga el backdoor protegiéndolos. Ahora sí van a tratar de matar a alguien más. El Centro Borrónica no puede hacer nada. El Anti-Mage acaba de revivir también el Ultimate. Está a punto de ser casteado. Se muere. Que al final de cuentas se va a caer la barraca. Entonces sigue molestando al final de cuentas. Nena que no puede hacer nada. Y este Anti-Mage ya está contra las cuerdas. Madara que sigue molestando. Otra vez el Ratfire Blast. Podría tener envolvido en cualquier momento. El Daño Burrón por el amor de Dios. La estampilla se aleja. Entonces el Anti-Mage que no puede hacer nada. El Burrón trae que encima de este jugador también. Y ahí cae otro set de barracas. Y ahora sí por fin la escuadra de G-Pride puede tomar esta partida. Se van a ir de inmediato con la C-4. No quieren saber nada de este encuentro. Aprovechándose la gente de la buena estructura que tiene.